Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos Nuestras vidas al Señor Con sencillez o dulzura Nuestras vidas para la gloria del Señor Y que es con nosotros, nos puedas dejar tus intenciones Nos dejes tus saludos, si quieres algún comentario Sabes también lo que puedes hacer, así como yo doy aquí en mis temas También doy experiencia de vida Tú también puedes iluminar a través de una, no sé, algo, un comentario Una experiencia de vida, algo que te haya sucedido a ti Algo que pueda iluminar a los hermanos en los temas que estamos viendo Y pues también que hagas tuyo este programa, es tuyo Yo simplemente estoy aquí hablando de un tema, pero es tuyo Tú puedes hablar y darnos algunas sugerencias Muy bien, le mando muchos saludos a todos los que nos sintonizan Que van a su trabajo o regresan ya de su trabajo Un saludo a todos aquellos también que fielmente prenden su grabadora O su internet a través de www.tjcatolico.com Y nos siguen y nos escuchan Un saludo a todos ustedes Ahí en Rosarito, en Tecate, todo Tijuana Aquí en San Diego, Chulavista, National City En varios lugares donde nos escuchan a través de la 800 Y también en internet a través de TJ Católico Muchas gracias Te recuerdo que también tenemos un Facebook Te puedes comunicar con nosotros en Tras las Huellas de Jesús Así se llama, Tras las Huellas de Jesús Vamos a iniciar este momento El tema del día de hoy va a estar muy interesante Podemos participar todos Antes de empezar le mando saludos a la señora Rosa Rosita María Rosa No me acuerdo cómo se llama, Bañuelos Hermanita, usted sabe que la quiero mucho Gracias por llamarnos porque usted es muy fiel Un saludito y que Dios le bendiga todo su día el día de hoy Vamos a orar Esta oración es del Santo Cura de Ars Está hermosísima y es un poquito dirigida Porque pensando en los consagrados En las religiosas, en los seminaristas O las personas que verdaderamente Sienten este amor fuertísimo por Jesús Y dice la oración así Te amo, oh mi Dios Mi único deseo es amarte Hasta el último suspiro de mi vida Te amo, oh infinitamente amoroso Dios Y prefiero morir amándote Que vivir un instante sin ti Te amo, oh mi Dios Y mi único temor es ir al infierno Porque allí nunca tendría La dulce consolación de tu amor Oh mi Dios Si mi lengua no puede decir cada instante que te amo Por lo menos quiero Que mi corazón lo repita cada vez que respiro Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo Y de amarte mientras que sufro Y el día en que me muera No solo amarte, pero sentir que te amo Te suplico que mientras más cerca estés de mí Que esté de mi hora final Aumentes y perfecciones mi amor por ti Amén Amén, amén Y bueno este es el santo cura de Ars Muy bonito la reflexión Muy bonito lo que es verdad El santo cura de Ars De verdad Era un hombre bien enamorado del Señor Ojalá que nosotros podamos sentir también Así en nuestro corazón Ese gran deseo de amar a Jesús Sobre todas las cosas Hoy vamos a hacer un tema muy importante Se llama Dios escoge lo mejor de su cosecha Como ustedes pueden ver Yo soy la mejor de la cosecha de mi Señor Y tú también Todos los que han sido llamados Somos lo mejor de su cosecha Bien Y hablando de lo mejor de su cosecha Un saludo a todos los jóvenes líderes De los grupos juveniles Saludos a Daniel Félix Y a todos los que están aquí en cabina Los que están aquí apoyando en los controles Saludos Cuando una persona decide Responder al llamado de Dios siempre Existirán las grandes voces de la experiencia Que tratan de convencer De no desperdiciar su vida Vamos a hablar del estilo de vida Que ha hecho grande A muchos de los más grandes hombres Del estado vital de vida Al que Dios ha llamado a sus piezas claves De los hombres y mujeres Que han mantenido su fidelidad En la línea de fuego Sin dar un paso atrás Que han sido aprobados En todo Bueno, me refiero Al va todo por Cristo La vocación al sacerdocio Y a la consagración Ese tipo de hombres y mujeres Que lo dan el todo Por el todo Sin escatimar tiempos Sin escatimar horas ¿Sí? Ni incluso Cuando están enfermos O cuando tienen un familiar Que está enfermo Y que quieren estar allá Obviamente como seres humanos Pero en ese gran amor a Dios Ellos se dedican totalmente A la salvación de las almas Valientemente deciden Estar con el Señor En todo momento Esta es una carta Digamos, un sacerdote Escribió a un joven Que encuentra en el camino A Cristo Y al que nuestro Señor Le hizo la misma proposición Que aquel del Evangelio Vendiendo todo Lo dejó Dejó todo Y lo siguió ¿Sí? Entonces Y dice así He leído tu carta Con vivo interés Y he dado gracias a Dios Por la maravilla de su gracia Secundada por tu generosa colaboración Está realizando en ti ¿Qué está realizando en ti? Conmovido por la sinceridad Y energía espiritual Con que sigues a Cristo Viendo tu ideal De transformarte en Cristo Por el camino más costoso Que en definitiva Es más auténtico Quisiera corresponder Por mi parte Con la misma convicción A la certeza que tienes De que Cristo Ha irrumpido en tu vida Y de que no te queda Otra alternativa Que seguirle Hasta el fin Mi modesta experiencia Me permite decirte Con las palabras Del mismo Cristo Que has escogido La mejor parte Que nadie Te la podrá arrebatar Lucas 10.42 Has sentido Sobre ti Aquella mirada Penetrante Que Cristo Dirigió Al joven rico Y has correspondido A ella Con la seguridad De que su gracia Una vez que ha puesto En tus manos El arado Te ha de conceder También El no abandonarlo Y el no volver La vista Atrás Has dicho A Cristo Que lo quieres Seguir Porque estás Convencido De sus condiciones Condiciones Que bien sabes Son de renuncia De lucha Contra el propio egoísmo De muerte Incluso Para conquistar La vida verdadera Te has dado cuenta Además De la urgencia Apostólica Que encierra Y reclama Aquella declaración De Cristo Yo os he puesto En el mundo Para que den fruto Y su fruto Permanezca Para siempre Quiero sin embargo Para que te sirva De estímulo Y de guía Describirte La maravillosa Esa experiencia De Cristo Que realizó En su vida San Pablo Quien de perseguidor Inconmovible Y convencido Fue convertido En apóstol ardiente Hasta el supremo Sacrificio De su vida De enemigo Si de enemigo Persona En uno de los amigos Más apasionados Y arrollantes Que ha tenido Cristo San Pablo Considera El amor de Cristo A su vida Como una gracia Completamente Inmerecida Como un combate En el que Prevaleció El más fuerte El que tenía Mayor capacidad De amar Por eso Declara Que ha sido Alcanzado Que ha sido Hecho prisionero Por Cristo Siente en el alma Viva En el alma Viva Como se volcó Sobre él El amor De Cristo Y por eso Declara Con tanta frecuencia Cristo me amó Y se entregó A la muerte Por mí Galatas 2 20 Por esto Se siente Ligado Fuertemente A Cristo Crucificado Con él Partícipe De su pasión Con sus luchas Por engendrar Nuevos cristianos Ese es un alma Enamorada Esta carta Va dirigida A un joven Muy enamorado Así es que Ustedes Tienen que También llegar A este Estado Del alma Enamorada Vamos a una pausa Y continuamos Vamos a calmar ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no fue tan pensada, no fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma, ¡qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no fue tan pensada, no fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma, ¡qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Qué lindo es cantarle al Señor! ¡Qué lindo es alabarte, mi Dios! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero piensas que alabarte! 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 A los cristianos, crucifica su cuerpo Soporta mil dejaciones Con el anhelo de alcanzar La completa posesión de Cristo Su supremo y único bien Y esto es Hermanos Sobre todo los chicos Que tienen una duda en su vocación Primero Ser sacerdote es convertirse en otro Cristo Estamos hablando de que Este sacerdote le dice al joven Yo sé, entonces tienes que Todo te falta dejarlo todo Para que todo lo consiga como San Pablo Y tenerlo todo por estirco Y con tal de ganar a Cristo Que es nuestro único bien, nuestra perla preciosa Nuestra mayor perla de valor Es decir, cuando un joven recibe el llamado de Dios Para seguir en la vocación En esta vocación más grande que existe Que es seguir De la manera más fiel al maestro Jesús Se convierte inevitablemente en el Motor del mundo En el sostén de la iglesia En el testimonio de vida y de entrega a los demás En el hombre pleno por excelencia En el portador de la salvación para los hombres Sin el sacerdote no habría sacramentos Y se convierte también en otro Cristo Específicamente refiriéndonos a los seminaristas A los jóvenes que se deciden entrar al seminario A los que verdaderamente dan su vida Dice, no tuviera A mí me llama mucho la atención este punto Cuando dice, no tuviera Es el motor del mundo No quiere decir, dije del mundo No quiere decir que sea el ombligo De que todo gira en torno al sacerdote Pero si tenemos La vida es el sostén de la iglesia Que sostiene a los cristianos Que nos sostiene a nosotros Como a través del alimento Que da la vida eterna Por su testimonio de vida Por la entrega generosa a los demás Si tú has visto el testimonio De esos grandes sacerdotes Que unos de verdad Yo digo, no duermen Que ellos se la pasan confesando Que van a los hospitales Que van a las calles Que, imagínate Cuántas personas confesaba También el santo cura de Ars ¿Verdad? Muchísimas personas se la pasaba confesando Y Dios también le pidió un ayuno especial A la santo cura de Ars Creo que nada más podía comer papas Pero todo eso lo ofrecía también Para la salvación de las almas Que Dios le había encomendado En ese pequeño pueblo de Ars ¿Verdad? Entonces, es una parte importantísima Por eso cuidemos a nuestros sacerdotes Por eso oremos por nuestros seminaristas Por eso pidámosle al Señor Más obreros para su mies Y cuidamos a los que ya tenemos Dándoles una muy buena paga O sea, orando mucho por ellos Y por qué no, también ayudándole Con nuestros donativos Tu punto número dos Dios escoge lo mejor de su cosecha Que es el punto que iríamos viendo El día de hoy Para ser sacerdote es necesario Que Dios piense en alguien muy especial Muy especial ¿Sí? Y que le conceda la gracia De la vocación al sacerdocio O a la vida religiosa No es para todos No es para cualquiera Solo para los que Dios llama Así es que los que Dios llama A ser seminaristas Y formarse para ser sacerdotes Si tú conoces a uno Cuando lo veas Pídele un autógrafo No te creas Cuando lo veas Verdaderamente felicítalo Y dile bienvenido a la iglesia Y gracias por entregar generosamente Tu vida Para que yo también tenga vida Porque Dios necesita Y gente La gente del mundo Aquí nosotros necesitamos Seminaristas Sacerdotes Santos Entregados Que nos den mucho testimonio de vida Y yo prometo orar por ti Qué bonito sería que cada uno de nosotros Adoptara un seminarista Digo Yo tengo dos seminaristas adoptados No sé tú En cuanto a vida espiritual Que son dos chicos Que vivieron aquí en la comunidad De la comunidad coinonía Yo tengo esos dos chicos adoptados Por los cuales yo oro ¿Verdad? Pero ¿Tú cuántos vas a adoptar? ¿A qué seminaristas conoces? Los que están muy cerca de tu parroquia Puedes preguntarle su nombre Y puedes orar todos los días por ellos O ofrecer algo por ellos Incluso puedes darle algún donativo Un donativo de 10 pesos No le cae mal a nadie Le ayuda con el camión mínimo Entonces Eso es importante Dios piensa en alguien Dios llama en alguien Y a alguien muy especial ¿Sí? Que le conceda la gracia De la vocación al sacerdocio A la vida religiosa No es para todos en realidad No es para cualquiera Dios llama a quien él quiere En el momento que él quiere ¿Sí? Ni siquiera puede una persona Autoproclamar que tiene vocación Esta vocación es un regalo de Dios En la cual manifiesta una predilección Especial por un joven Para que se convierta En el guía de su rebaño O también en el guía Del rebaño del Señor En una formación Por ejemplo La vida consagrada Y hay que estar atentos A cuanto de pronto Entra una inquietud Y un interés particular Por ese estilo de vida Puede ser Dios Queriendo tocar las puertas De nuestra alma Y por eso nosotros Debemos estar bien atentos Cuando sentimos La primera llamada No es que sea un capricho No es que me lo esté inventando Es que yo necesito Verdaderamente discernirlo ¿Sí? Porque verdaderamente Cuando Dios llama Llama Y no llama a cualquiera Llama a gente Muy específica En el cual Dios ya dio Las gracias Los dones y todo Para servirle A través de ese estado de vida Y en realidad también Es una vocación concreta ¿Sí? Dios llama con nombre Con apellido A alguien Aún en el momento De su vida Para que le responda En algún momento determinado Y entre Ya sea en el seminario O a la vida consagrada ¿Sí? Así como Él espera Ya da la llamada Pone la mirada Pone los ojos En esa alma ¿Sí? Y esa alma Al responderle al Señor Yo imagino que Dios se goza A decir Qué bueno que me respondió Porque tengo un proyecto Muy grande De amor por Él O por ella ¿No? Yo sí pienso Que Dios tiene un gran proyecto Para mí Aún no logro entender Lo que Dios me pide Sé que me pide Ser consagrada Y ser valiente Y ser esposa de Él Pero en el sentido Místico Pero aún cuando Pasan muchas cosas Porque todavía sigo Conociendo muchas cosas De mí Y claro que de Dios También cada día Descubre algo nuevo Y yo digo ¿Qué será? ¿Qué me pedirás Señor? Pues es importante Lo que dice San Agustín Señor Dame lo que me pides Y después pídeme Lo que tú quieras Porque en realidad Para poderle responder El gran sueño de Dios Desde que me creó Se necesita mucho discernimiento Mucha sabiduría Mucho escuchar Al Espíritu Santo Para que nos guíe Y nos dirija ¿Verdad? Para no ofender a Dios Con nuestras Omisiones ¿Verdad? Con nuestros olvidos Entonces Es muy importante Todo esto ¿No? Dios espera Una respuesta Y una respuesta Generosa A los que Él llama Una vez que llama Es para siempre Porque recordemos Que los dones de Dios Y la vocación Son irrevocables Vuelvo a repetirlo ¿Sí? Cuando el hombre Ha sido llamado A una vocación específica Y no responde Como Dios espera Toda su vida Va a ser infeliz Porque se va a estar Preguntando Una y otra vez ¿Verdad? ¿Por qué no escogí Esta vida? ¿Por qué no le respondí Al Señor En el momento Que me llamó? ¿Sí? Y sucede Actualmente Hay gente Que se sigue Lamiendo la herida Que se sigue Ellos solos Se siguen Preguntando Eso O sea Si yo tenía vocación A ser religiosa ¿Por qué no respondí? Y ahora no soy feliz Aún con familia Aún con esposo Con esposa Vamos a una pausa Y continuamos con más Se mueve la mano de Dios Con poder se mueve Con poder Alabándole 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 Quien vive Quien vive Quien vive Quien reina Cristo Quien sana Cristo Libera Cristo A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Más Gloria Con poder Se mueve Con poder Se mueve Con poder Se mueve Con poder Alabándole 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 Y con María Es más fácil Caminar Y con María Es más fácil Caminar Y con María Y con María Es más fácil Caminar con poder se mueve, con poder se mueve, con poder, alabándole, alabándole, alabándole. Quien vive, Cristo. Quien reina, Cristo. Quien sana, Cristo. Libera, Cristo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, más gloria. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Sé parte de nosotros. Sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Ok, estamos de regreso y vemos, estamos hablando de esto, de responder a tiempo en la vocación. La vocación no es una idea rondando en la cabeza. El llamado, la inquietud no es una idea rondando en la cabeza. Es algo que verdaderamente hay que descartar. Hay que discernir, hay que buscar a alguien que nos dirija, a alguien que nos ayude. Eso, alguien que nos ayude a discernir. Hay que vivir una vida de oración, hay que vivir una vida de sacramentos, de comunión constante con Jesús. De verdad, al escuchar a Jesús no nos vamos a equivocar. Vamos a tomar nosotros decisiones de acuerdo al corazón de Dios y pidámosle a Él. No permitas, Señor, que me equivoque, no permitas que te lastime con mis indecisiones, con mis malas decisiones. No permitas, ¿verdad? Porque verdaderamente no es que ronda en tu cabeza una idea loca por ahí. Es que verdaderamente Dios está llamando. ¿Sí? Es Dios que necesita verdaderamente operarios. Aún cuando Él es omnipotente y todopoderoso, necesita manos aquí en la tierra. Y esas manos pueden ser las tuyas. Esos labios pueden ser los tuyos. Esa mirada que transmite la mirada de Dios puede ser la tuya. Pueden ser tus ojos. ¿Sí? Esos pies que Dios necesita para llevar su mensaje son los tuyos. O pueden ser los tuyos. O tal vez fueron los tuyos. No nos invita todo esto mucho a reflexionar. No es una vocación para gente extraña. Todo lo contrario. Es para los más amados y cercanos a Dios nuestro Señor. Tampoco es una vocación rara de encontrar, ya que en nuestros tiempos no se debería dar. Lo que pasa es que necesitamos, que estamos ya llenos de tantos ruidos, de pasiones, de distracciones, que no nos damos la oportunidad de escuchar en nuestro interior la voz tan resonante de Dios. No es rara que solamente existen dos tipos de vocación. Y una es precisamente la consagración. A Jesús como sacerdote, pastor de su iglesia. Son las vocaciones específicas, la consagrada y la sacerdotal. Y ya viene la vocación después al matrimonio y la vida de laicos comprometidos. Número cuatro. Cualidades que se necesitan para poder ser sacerdote, seminarista o religioso. Una capacidad inmensa de amar tiene que tener, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y un corazón donde quepa toda la humanidad. Cuesta, es cierto. Pero te hace el ser más feliz y el hombre más pleno de la creación. Muchos verdaderamente creen que duele aceptar la vocación. Parece que se va a perder la vida. Pues hay que entregársela totalmente a Dios sin escatimar nada. Nada más falso que eso. Ya que la vida es toda de Dios. No es, la voy a perder. Tu vida ya le pertenece a Él. Ya sea casado, soltero, consagrado, lo que sea, parado, sentado, dormido, lo que sea. Es de Dios. Él te creó. Y si no se mueve una hoja de un árbol, sino su voluntad. La diferencia está en que los sacerdotes religiosos o religiosas y laicos consagrados ya no se van a dar de topes buscados, como lo haremos la gran mayoría, hasta encontrar el caminito seguro que nos lleve a Dios. Los que tienen un llamado específico y deciden entregar toda su vida, ya se adelantaron a vivir en contemplación divina y ahora guían a los demás hacia Dios. Eso es lo que se espera. Eso es lo que luchamos. Personalmente, lo que es la lucha de todos los días, porque las personas o los consagrados o los seminaristas, sacerdotes, que estamos muy unidos a la gente acá afuera en la vida pastoral, se batalla muchísimo el querer no dejar que el mundo entre al convento. ¿Verdad? Que las preocupaciones pastorales no entren al convento, sino que se queden allí esperando el momento en que salgas otra vez a la pastoral. que entres tú a tu casa, al convento o a la casa cural, ¿verdad? Que tú entres y que solamente se respire esa experiencia de Dios, esa presencia de saber que Dios está ahí esperando por ti, que ibas en ese momento, en ese tiempo de contemplación, que te sientas como entrar en el cielo. Eso es lo que se debe de esperar, pero en realidad, o sea, es un camino, es un proceso y es un madurar. Saber que no todo es actividad, no todo es pastoral, no todo es estar con la gente, también hay que estar con aquel que lo da todo, que es Jesús. Hay que estar con aquel que da la vida, que dan las ganas de darse, que da todo, ¿no? Los que tienen el llamado y deciden entregar toda su vida, ya se han adelantado, decíamos, a vivir en contemplación divina, lo que se espera, ¿sí? Y bueno, los pasos para saber si hay vocación, vamos a verlos en un momento, vamos a calificarnos. Todos ustedes que sienten que tienen vocación, califíquense. Un sacerdote acostumbrado a descubrir vocaciones sacerdotales y religiosas recomienda las siguientes cinco claves para resolver el misterioso llamado de Dios. Así que le llamamos misterioso llamado porque no sabemos de dónde viene, solamente, digo, en qué momento va a llegar, simplemente llega, ¿no? Porque Dios quiere que así sea. Muy bien, vamos a descubrir estos cinco, perdón, estos pasos para saber si hay vocación. El número uno es que tenga una inteligencia sana, compatible con una fe vigorosa. Salud física y mental, porque quién sabe que ande pensando por ahí en sus proyectos. Cuando sea sacerdote, me voy a ir a excursionar, me voy a ir a escalar, me voy a aventar del bongi. Pues no, eso hasta no estás bien, ¿no? Porque ya no te debes al mundo, ya no te debes a ti mismo. Te debes a Dios, ¿no? Y tu tiempo y todo, y tu vida. Tranquilo, ¿verdad? Que tenga, que goce de salud física. ¿Por qué? Porque tiene que entregarse a todas horas sin esperar, sin pensar en qué momento me va a llegar, en estos momentos no puedo confesar, porque en esos momentos es que tengo que estar acostado. Sí, tienes que tener tu vida ordenada y demás, y descansar, pero recordar que te has consagrado, ¿verdad? Que te has consagrado a Dios. Salud física y mental. Don de gentes. Tener una natural simpatía y gusto por ser sociable. Pues no nos sirve un sacerdote todo serio con cara de soldado, y tampoco nos, perdón que ponga de ejemplo a los soldaditos, mi respeto, es muy buen trabajo. O con cara, mejor dicho, de foco fundido, con cara triste, de verdad, de nada nos sirve un sacerdote así. Necesitamos que sean carismáticos, alegres, que se antoje acercarse a preguntarles algo, que se antoje acercarse a decir, padre, me confiesa, aunque te den unas buenas regañadas, o unas buenas exhortadas, pero que se le vea esa alegría, que te motive ir a misa, que te motive escucharlos en sus mil días. Y para eso, jóvenes, se tienen que formar, los que están ya en los seminarios, hay que formarse, hay que abrir el corazón, y de manera muy alegre, ¿verdad? Entonces, tener el don de gente, de convivir, de compartir con los demás, no que salen de misa y se van a sus casas porque ya no quieren compartir. Que tenga esa docilidad, esa apertura, ¿no? Entonces, simpatía y gusto por ser sociable, igual a las religiosas. Gusto por las cosas de Dios, querer colaborar con las cosas del Padre, sí que me gusta hacer esto, sino pues, ¿cómo? ¿Cómo me estoy consagrando y no me gusta ayudar? No me gusta hablar de Dios, pues es que eres sacerdote, es que eres religiosa, y todo, aunque no hables, habla de Dios. Así es que ahora te aguantas porque te has consagrado. Que no lleguemos a esos extremos, que no lleguemos a ser sacerdotes o religiosos como la iglesia solterona, ¿verdad? Que seamos como los quedados o los solterones. No, que reflejemos en sí la alegría, la vitalidad, la vigorosidad, de tener un Dios que está vivo, un Dios que ha resucitado. ¿Ven? Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con más pasos. Caminaré hasta llegar, no importa que tan lejos esté de llegar, saciaré la sed del camino con la sangre y de aquel que por la vía dejó un manantial. Obtendré la fuerza de un humilde manjal donde Dios se hace pequeño para manifestarse en mi debilidad. La fuerza de tu amor me lleva a ser mejor cada vez más porque he puesto mi corazón donde sé que mi tesoro está. Una ambición llenó mi corazón cuando descubrí que en el mundo lo que brilla es el sol y es que si te tengo a ti lo demás no importa qué más, así pierdo todo para ganarte a ti. como tan solo a ti. La fuerza de tu amor me lleva a ser mejor cada vez más porque he puesto mi corazón donde sé que mi tesoro está. aún si poseerá el cielo nada más mía sin ti la fuerza de tu amor me impulsa a amarte cada día sin ti sin ti la fuerza de tu amor me impulsa a amarte cada día más y me llena de un cielo ardiente por los hombres que por tener todo están sin ti noส sin ti sin ti sin ti La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús Gran concierto de alabanza, previo al Congreso Regional de las Comunidades de Alianza Este 4 de Julio, en punto de las 5 de la tarde, en la Parroquia San Francisco Javier Ubicada en Avenida Geranio y Avenida Acueductos y Número, en el ejido Ojo de Agua Contaremos con los Ministerios de Música, Puente de Salvación, Poderoso Redentor Columna de Fuego, Palabra de Vida, Cover 20 Pesitos Habrá antojitos mexicanos, pizza, churritos, mucha fiesta y alabanza Tú no te lo puedes perder, te esperamos Informes al 664-447-8358 Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento Para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio El cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno Tenemos solamente 300 bonos Las personas que los adquieran y nos apoyen, entrarán en una dinámica de premiación Se elegirán al azar los números de los 3 bonos Que serán agraciados con 5 mil dólares, 2 mil 500 dólares y mil dólares Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana En la Capilla del Espíritu Santo Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, la arquidiócesis en tu radio Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean Tras las golas de Jesús, están de regreso Ok, ya estamos en nuestro último segmento Y qué feliz estoy Yo sé que ustedes también Y bien, vamos a ver el quinto paso, ¿sí? Para saber si tenemos buena mentalidad O buenas, no sé, posturas para poder entrar Los pasos para ver si hay vocación en ti O si lo estás inventando El quinto es, y el último Lo más importante que no se nos debe olvidar Ser llamados por Dios Y esto solo se sabe de cara y de rodillas al sagrario Escuchen bien Si no tenemos una vida profunda de oración con Dios Jamás voy a saber si soy llamada auténticamente O me estoy inventando yo la vocación Y me estoy acomodando Porque no me quiero esforzar por estudiar No quiero trabajar No quiero tener hijos No quiero soportar a un hombre No quiero soportar a mi familia Oh sorpresa Vas a soportar a otra familia que no es su familia Vas a soportar muchos varones Si eres religiosa o si eres sacerdote O si eres sacerdote Vas a soportar a muchas mujeres Vas a trabajar Y muchísimo No vas a descansar Ojo, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas Entonces es que tiene que ser un llamado de Dios Para que te puedas sentir verdaderamente feliz Libre Si, entonces Deseamos si Tiene que ser de cara al sagrario De rodillas al sagrario Vida de oración Constante Cuando una persona decide responder al llamado Que Dios le está haciendo De consagrar su vida como religiosa o sacerdote Siempre existirán las grandes voces De la experiencia Que tratan de convencerla De no desperdiciar su vida Debemos estar muy atentos Y analizar siempre Que es realmente vivir Y vivir es llegar a ser pleno Ser el más feliz Ayudar a los demás En todo lo que se pueda Tomar decisiones trascendentes Y seguirlas con la firmeza de su roca Ser el guía de los demás Ser el mejor amigo de Dios Tenerlo todo Ante una visión de estas Cualquier argumento Caerá por tierra Y algo que no debemos olvidar Hermanos que nos escuchan Jóvenes Ser sacerdote Es convertirse En otro Cristo Si eso nunca Se nos debe de olvidar Para ser sacerdote Es necesario que Dios Conceda la gracia Y llame a la vida consagrada Es una vocación Muy concreta Dios llama Con el nombre Con apellido A alguien En algún momento de su vida Para que le respondamos En algún momento determinado No es una vocación Para gente extraña Todo lo contrario Es para los más amados Y cercanos A nuestro Señor Así que si tú Ya has recibido la vocación Esto Verdaderamente Eres muy especial Muy pero muy especial ¿Sí? No es una vocación Rara de encontrar ¿Sí? Estamos Ya tan llenos de ruido De pasiones De distracciones Que no nos damos cuenta O no nos damos chance Para escuchar En nuestro interior Esa voz De Dios Que llama Se necesita Una capacidad inmensa De amar Y un corazón Donde quepa Toda la humanidad Paciencia ¿Sí? Paciencia Con nosotros mismos Paciencia Con todo lo que nos rodea Paciencia Al descubrir Estar en ese discernimiento ¿Sí? Y bueno En todo esto Pues pareciera Que aceptar La vocación duele Porque se va a perder Lo mejor de la vida Pero la vida Es toda de Dios Esto es como para resumir Todo nuestro tema Del día de hoy Ya estamos llegando Al final Solo nos quedan escasos Unos 30 minutos 30 segundos Para terminar Nuestro Nuestra Tema del día de hoy 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 llamamos el tema Dios escoge Lo mejor de su cosecha Y yo presumí al principio Que yo Podía presumir De que soy Lo mejor de su cosecha ¿Tú? ¿Tú cómo puedes presumir De eso? ¿Eres la mejor De la cosecha Del Señor? ¿O simplemente Eres uno de muchos? Uno pone la diferencia ¿Sí? Y bueno Para terminar Yo quiero invitar A todos los chicos Y chicas Sobre todo A que vivan A descubrir La alegría De seguir a Jesús Ahora aquí La diócesis Arquidiócesis De Tijuana Se está llevando Acá algo a cabo Que se llama Previda religiosa Y también El preseminario En otros lugares Ya me enteré Que en la diócesis De Tepic Ya están abriendo Otra vez Ya están abriendo Las inscripciones Para este Previda Para estos Previdas Estos Estos preseminarios Son unas experiencias Preciosas De encuentro Con Dios Y para las chicas Va a ser Este Todo en julio Todo en julio Ya iniciamos julio El 10 de julio A las 5 de la tarde Inician las chicas El viernes Terminando El domingo 12 de julio A las 4 de la tarde 15 años En adelante Las chicas La casa de cuna Troncoso Va a ser el lugar Donde se va a llevar A cabo El domicilio Es avenida de la Rosa 441 Fraccionamiento Cubillas Si se te hace lejos Ve viendo por ahí En el internet Donde y como puedes llegar O pedir Información De cuantos camiones Tomar desde tu casa Que tienes que llevar Biblia Cuaderno Artículos personales Te paso un correo Para que les mandes Un correo Es previda 2015 Arroba Yahoo Punto com Y en el facebook Pre Guión Vida Religiosa Tijuana El número El número telefónico 681 72 79 Y 686 15 45 Y me interesa mucho Que vayas Por eso lo promociono Mucho Porque Si me gustaría Que tú aprendieras A descubrir Cuál es tu llamado A que Dios te llama A que Dios te llama O a que te sientes llamada Que no te estés inventando La vocación Además ahí puedes salir Con buenos acompañantes espirituales Esto es para las chicas Y para los chicos Dice el eslogan Algo muy bonito Haz lío Sé sacerdote Preseminario 2015 Del 20 al 24 de julio Iniciamos el 20 de julio A las 10 de la mañana En el seminario menor de Tijuana Por ahí en el Cerro Colorado Son varones Con secundaria terminada O preparatoria Y universidad Cursando O terminada también Y puedes buscar más información Ahí en los cibernautos En www.seminariotijuana.org O a los teléfonos 6 25 80 69 Y 6 84 28 22 Costo de recuperación 250 pesos Baratísimo también para ti A mí me cobraban también Bueno En mi tiempo Y me cobraban 180 pesos Estamos hablando del 2006 Ahí me cobraban eso Para poder ingresar A mis etapas De prehidia religiosa Y eran 5 etapas Y Y la verdad Las últimas 2 Que fueron de 15 días Fue una experiencia Única De verdad Tú no te vas a venir sin amigos Te vas a venir con muchísimos amigos Y una experiencia de vida única De verdad Te va a ayudar muchísimo Para que salgas de ti mismo Para que veas a otros también Como ¿Cuál es su celo por entregarse? ¿Cuál es su celo por entregarse? ¿Cuál es su celo por consagrarse? ¿No? Además Hacen juegos Te vas de misiones Yo no sé si aquí en el seminario De Tijuana ¿Cuál es su celo por entregarse? ¿Cuál es su celo por entregarse? ¿Cuál es su celo por entregarse? Y así fuimos descubriendo Ellos nos seguían formando ¿Sí? Aún cuando no estábamos dentro del retiro De una semana y de los 15 días Entonces De verdad Ojalá que puedas asistir Ojalá que puedas Si tienes esa duda O si aún no tienes ninguna duda Pero quieres asistir Pues es muy válido que vayas Que apartes tu lugar Así es que Llama Llama Y O manda un correo Para que puedas apartar Ya tu lugar Y nadie te lo gane Y bueno Ya llegamos casi al final De nuestro programa Gracias por acompañarnos Saludos a los que siempre están con nosotros Muchos saludos Y recuerda que Llámanos Llámanos a cualquier hora 6 Déjate 6-08-36-52 Llámanos para la Santa Misa De todos los días A las 7 de la noche Soy su hermana Cristina Discípula de Jesús Y como siempre Fue un honor estar con ustedes Entre las bollas de Jesús Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! En el nombre del cielo Reconstruye mi iglesia En el nombre del cielo Reconstruye mi hogar En el nombre del cielo Ven responde al llamado En el nombre del cielo Ven responde al Señor Ven con ambas manos Levanta el ladrillo Construye el altar Con sobre ella un techo Protege a tu iglesia De todo mal El tiempo ha llegado Y la iglesia se cae Y faltan tus manos Para continuar Tu sangre y tu esfuerzo Te pide tu madre Y yo angustiado Pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre del cielo En el nombre del cielo Reconstruye mi iglesia En el nombre del cielo Reconstruye mi hogar Si la iglesia se cae Tú la sostendrá Si la iglesia se cae Tú lo impedirás No, no ignores los hechos La iglesia se cae Donde no hay amor Donde los hombres andan Sin Cristo Jesús En su corazón No hay peores Los niños que son abortados O nacen sin padres Sin techo ni amor El hambre del mundo Las guerras del hombre Poderes corruptos Que explotan sin paz Jugando en la guerra Y África sola Injustas las muertes De hombres de bien Desaparecidos Por dos regimientos Callados por miedo A morir por su fe Las drogas Abusos De alcohol Y pasiones Y la sobredosis De socialité La iglesia te grita ¿Dónde andas metido? Ayúdame hijo No te olvides de mí Deja de ignorarme No ves que me caigo Sosténme amor mío Y ponme de pie La fuerza de Cristo Te hará poderoso Responde al llamado Ayúdame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por habernos permitido Compartir este tiempo contigo Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús A través de Coinonía Media Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios los bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media Alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Coimonía Radio Levantando la voz para evangelizar ¡Gracias!